Caer la noche es ahora en mí sin piedad una vez más El silencio me acompaña, lluvia mendiga de soledad Como una serpiente que llega a la ciudad Como los valientes que nunca perderán Canto de sirenas fluyen por mis venas, solo el tiempo oscura Canto de sirenas que duermen de mis venas, sé que nunca lo olvidarás Sin dormir me despierto siempre cansado de soñar Y desojo mis pensamientos uno a uno hasta el final Como una serpiente que llega a la ciudad Como los valientes que nunca perderán Canto de sirenas fluyen por mis venas, solo el tiempo oscura Canto de sirenas que duermen de mis venas, sé que nunca lo olvidarás Sigo abandonado al paso que nunca llegará Sigo enamorado del misterio de la pura verdad Canto de sirenas que duermen de mis venas, solo el tiempo oscura Canto de sirenas que duermen de mis venas, sé que nunca lo olvidarás Canto de sirenas que duermen de mis venas, solo el tiempo oscura Canto de sirenas que duermen de mis venas, sé que nunca lo olvidarás